Bienvenidos a un nuevo corte en el 14 con la información más importante al momento. Autoridades de los tres órdenes de gobierno localizaron a 131 personas extranjeras que viajaban en condiciones precarias al interior de un tractocamión en el poblado de Zamalayuca, en Chihuahua. Tras una verificación de rutina al vehículo, se contabilizaron 108 personas originarias de Guatemala, 22 de Ecuador y uno de El Salvador. Con ellos viajaban nueve núcleos familiares y 14 menores no acompañados. La Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvo a cuatro presuntos responsables del asesinato del expresidente municipal de Ixtapaluca, Fernando Fernández García, seis horas después de haberse cometido el homicidio. A través de un comunicado detalló que este aseguramiento se logró gracias a los videos que se obtuvieron de las cámaras de videovigilancia del C5. Al momento de su ejecución, el exfuncionario viajaba en su camioneta muy cerca de su domicilio cuando fue interceptado por seis personas a bordo de tres motocicletas. La Fiscalía ya busca a los otros dos responsables. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, separarse del cargo para mantener su candidatura a senador por la vía plurinominal. El panista tiene diez días naturales para solicitar licencia como mandatario, pues de no hacerlo quedará fuera del proceso electoral. Y la Cofepris emitió una alerta por la falsificación de tres medicamentos para tratar pacientes con cáncer de mama para personas diagnosticadas con VIH y un analgésico general. Son tres lotes de los medicamentos Catzila, Estribil y Anesquetquetamina. La comisión exhorta a quienes cuenten con información sobre la venta de estos productos que presenten una denuncia sanitaria a través de la página www.go.mx-cofepris. Estas y más noticias en punto de las 18 horas en Informativo 14.